Tras la renuncia del ingeniero Julio Lizardo, quien se desempeñaba como director de Ornato en el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, el cabildo cuenta con un funcionario interino, Delvin Manuel Ureña, quien explicó, se busca una persona para ocupar la vacante. Mira, la dirección del departamento hasta ahora la estamos sumiendo como interino, hasta que el alcalde elija al ingeniero que va a poner aquí. Pero el departamento sigue marchando igual, con todo su trabajo, que tiene día a día, la ciudadanía, que no se preocupe que el alcalde va a poner un buen ingeniero, como el que teníamos, para que asuma este tan importante cargo que es el departamento de Ornato. ¿Se tiene perdido a una persona para buscar a la dirección o lo que está buscando? Yo entiendo que la cara anda buscando a la persona, no sé si lo tiene ya visto, pero ella anda buscando a la persona, que pueda su cliente cargo, como lo tenía el ingeniero. Recordamos que la renuncia de Lizardo, mejor conocido como Logan, se produjo a principios de este mes, y dijo que no podía estar en una alcaldía pobre para muchas cosas, pero rica para otras. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.